Nosotros hemos hablado con el ministro de Relaciones Exteriores en Ginebra al inicio de las sesiones del consejo, pidiéndole acceso y explicándole que, de todas maneras, la oficina tiene como mandato hacer el monitoreo y el reporte, antes incluso, con o sin resolución. Y por lo tanto, y si no podemos entrar, lo que hacemos es que lo hacemos desde un país de afuera. Pero que, obviamente, si hay acceso, está la posibilidad de también recibir la versión oficial sobre las situaciones que se analizan y se reportan. Vamos a ver si eso se produce, pero de todas maneras, ahora con el mandato y la resolución que nos mandata, vamos a continuar haciendo nuestro trabajo. Y lo haremos como a espera de nosotros, de manera imparcial, de manera no selectiva, sin sesgo y lo más neutral posible. Pero para eso, la mejor forma de que un informe salga así es que tengamos acceso a todos los actores.